que onda un gran saludo y ya tenía muchísimo que no subía vídeos pero bueno está la gran noticia de que pues han llegado varias bafs a lo que son los walmart y como ven salió otra también de guían man con otros personajes diferentes salió absorben man no han salido todos o se van muy rápido también lo que es de la de la baf de guarlo y el otro es de guardianes de la galaxia no han salido todos o se van rápido así es que está algo muy lento bueno y pues tenía mucho que no subía lo que son vídeos y me encontré también a dos personas que les gusta mucho las figuras o que se interesaron por este tema verdad así es que se los voy a presentar son trabajadores de aquí de guanma así es que manden un gran saludo y cuáles son sus nombres me llamo diego bueno por por si no se acuerdan ellos es el canal del crismic y este alguien que quieran saludar o algo que después quieran presumir a algún familiar algún compañero alguna novia que vengan a comprar que vengan a walmart bueno pues ya vieron así es que las 11 a las tiendas de walmart y un gran saludo para los dos y así es que yo creo que nos vamos a estar viendo los voy a estar buscando aquí cada que que venga a la tienda para saludar platicar un rato ya tuvimos una pequeña charla pero es empaparse verdad el tema y de repente conocer e identificarla así es que hasta luego más que todo el vídeo era por la noticia para que se lance sale y por ahí vieron no sé si hay transformers sigue habiendo black series hay de marvel universe que no me acordaba cheque entonces ahí sale ahora si nos estamos viendo síganme esperando sale bueno ahorita porque viene aquí por las figuras sale síganme esperando sale